20 en Polonia, nuestro enviado por allí, Fede Wissan, buenos días. ¿Cómo andas, Nole? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Un placer saludarlos. Acá 1 y 20 del mediodía y hoy un día bastante más lindo que el de ayer, por lo menos en cuanto a la temperatura. Te diría que estamos cerca de los 20 grados en esta jornada de viernes. Bien, ya se te ve más formal con el trajecito, Fede, trabajando desde temprano. Pero bueno, buenas tardes por allí entonces, con la diferencia horaria. Contanos cómo se prepara Uruguay para este debut. Bueno, mirá, nosotros estamos a una cuadra del hotel, recién estuve por ahí. Estaban bastante familiares que obviamente, bueno, vienen a charlar con los chiquilines porque hace un ratito terminó el almuerzo, los jugadores de mañana hicieron ahí un movimiento que siempre se hace el día del partido dentro del hotel, en el gimnasio. Y bueno, más tarde van a descansar en las habitaciones y posteriormente la merienda, charla técnica y sobre el mediodía de Uruguay, una y media, ya salen rumbo al estadio. El trayecto del hotel al estadio serán 10 minutos en el ómnibus y con escolta policial. Y hoy se espera para el partido, yo te diría, ayer en el partido inaugural que jugaron Colombia con Polonia, que ganó Colombia 2 a 0. Al final el estadio estaba completo, casi 18.000 personas. La verdad que una muy buena concurrencia para la noche de ayer. Alentaron mucho los polacos, disfrutaron del espectáculo, pero el equipo les dio poco ya que perdió 2 a 0. Y hoy, yo estuve preguntando ahí a la organización y me decían que se espera, por lo menos de acuerdo a la venta previa, entre 6.000 y 8.000 personas para el partido de Uruguay y Noruega. Recordar que, bueno, en este caso depende mucho de la camiseta y de la tradición. Acá los partidos que más venden para la gente puede ser Argentina, puede ser Portugal, que es un candidato a ganar el Mundial, Italia mismo, pero me parece que es una buena concurrencia para un partido de Mundial Sub, 20, esas 6.000, 8.000 personas que puede llegar a tener hoy el partido de Uruguay. Bien, ¿y qué tal el rival Noruega? Bueno, Noruega es un equipo que, a ver, la gran presentación o la credencial que mucha gente utiliza es que eliminó a Inglaterra. Inglaterra fue el último campeón del mundo. Fíjate que el último campeón del mundo no está presente en este Mundial. Noruega ganó 3 a 0 en los últimos 15. Exactamente, pero te digo cómo lo presentan muchas veces en el hecho de haber eliminado al último campeón del mundo que no va a estar presente. Yo creo que lo de Uruguay es muy bueno porque, en definitiva, es el séptimo Mundial consecutivo. Son generaciones diferentes, pero también te habla de una forma de trabajo y de una línea de conducción cuando vos metés 7 Mundiales consecutivos. Te puedo decir que Brasil, que estuvo presente en todos los Mundiales de la categoría, es la primera vez que no va a estar ahora en este Mundial. Y es un golpe para Brasil no llegar a un Mundial. Cuando hablamos que Argentina y Brasil son los equipos que más torneos de esta categoría ganaron, 6 Argentina y 5 Brasil. Y con respecto a Noruega, la gran figura se llama Erling Haaland. Es el número 9 del equipo, 1 metro 91, rubio espigado, potente, juega muy bien de espaldas. Juega en el Red Salzburgo de Austria, lo compraron recién, él jugaba en el fútbol de Noruega. Y por lo que me decían los propios jugadores de la selección, en lo que han visto, y el cuerpo técnico, es un 9 que tiene muchas características de 9 sudamericano. Cubre muy bien la pelota, no solo hace goles, va bien de arriba, sino que también juega muy bien con las piernas a la hora de pivotear. Tiene dos laterales que van muy bien al ataque. El zaguero juega, y capitán del equipo, juega en el Brighton de Inglaterra. Ostland. Y es un equipo que pone mucha gente en el medio. Y creo que eso fue lo que llevó a que finalmente el técnico terminara incidiendo de poner tres volantes en Uruguay. Con el Cacha Acevedo como volante central, Pancho Ginela por derecha y Sanabria por izquierda. Y arriba, bueno, Santiago Rodríguez, Darwin Núñez y Brian Rodríguez en la formación de Uruguay. Un equipo de buena estatura, pero que también sabe con la pelota que nos puede atacar, pero que a la hora de subir, bueno, la intención de Uruguay es atacarle los laterales como para poder aprovechar esos espacios y a partir de ahí, de algún contragolpe, generar situaciones de peligro. Te iba a preguntar por eso, no me voy a ser el que sé de la selección de Noruega Sub-20, pero leía el otro día del colega tuyo, Felipe Fernández, un resumen un poco de qué se puede esperar de esta selección. Y él comentaba que ataca mucho, pero que tiene problemas a la hora de defender y que tenían que ver con eso de que los laterales van mucho. Y bueno, Uruguay tiene jugadores rápidos por afuera, ¿no? Claro, y por eso la idea de dejar, yo te diría, a Santiago Rodríguez por derecha y a Brian Rodríguez por izquierda, tratando justamente de que si vos jugabas con dos volantes solos interiores, le podía quedar muy grande la cancha tanto a Ginela como a Zanabria a la hora de recuperar. Sobre todo porque por momentos Noruega podía llegar a tener cinco futbolistas en esa zona. Incluso con la subida de los laterales por afuera, podía quedarle muy ancha la cancha a los dos volantes. Por eso termina inclinándose por un tercer volante en esa zona y tratando de que los dos Rodríguez queden en una situación de poder atacar mucho por afuera y utilizando. Creo que acá va a ser muy importante la forma de lanzar, en eso Ginela y Zanabria son dos buenos lanzadores para que justamente Santiago Rodríguez con velocidad y Brian Rodríguez, los dos por afuera, puedan aprovechar esa subida de los laterales. ¿Va a ser un 4-3-3? Sí, en principio la figura táctica de Uruguay sería línea de cuatro, tres volantes, tres delanteros, con Darwin Núñez, el artiguense, jugando como nueve natural. ¿Hay algo que cambia entre lo que hacía Coito y lo que hace Ferreira? Bueno, primero cambiaron los nombres, Juanchi, porque en el equipo titular de hoy hay cuatro caras nuevas que no estuvieron en el Mundial, pero hay cinco cambios del equipo que jugó el sudamericano. Lo primero que hizo Ferreira fue cambiar de arquero. En el sudamericano atajaba Renzo Rodríguez y en este torneo lo va a hacer Franco Israel, que es el ex arquero de Nacional, que está en la primavera de la Juventus, un arquero de muy buen físico, 1,85m y muy buenas condiciones. Ahí hay el primer cambio. Después el otro cambio que es obligado, pero creo que también se podía dar, es el cambio de Zaguero, la presencia de Araujo, que no estuvo en el sudamericano el Zaguero del Barcelona, que va por Cáceres, que tiene un partido de suspensión. La pareja de Zagueros en el Mundial fue Cáceres-Méndez, en el sudamericano, perdón, y ahora va a jugar Araujo porque Cáceres está suspendido, pero me parece que también podía perfilarse para jugar como titular. Mantiene los dos laterales. En el medio hay un cambio, sí, si se acuerdan jugaba en el sudamericano Salazar, el hijo de cabeza Salazar, que está en España, pero no tuvo continuidad y ni siquiera quedó en la lista final. Aparece Ginela, que no estuvo en el sudamericano, el volante de Wander, como titular para jugar con Zanabria. Acevedo ya estuvo. Y los otros cambios son la presencia de los dos Rodríguez, que en el sudamericano no estuvieron y que ahora aparecen como titular. Y también cambia hasta la característica del equipo, porque son dos jugadores más bien pegados a la raya, ¿no? Y que van a darle al equipo, yo te diría, un cambio de ritmo y una explosión que Uruguay en el sudamericano no tuvo. Y ojalá también más gol, que fue una de las carencias que Uruguay... Claro, exactamente. Como la vieja, como se jugaba antes, ¿no? Dos punteros y nueve. Como dijo Tabárez, que iba a jugar todas las elecciones uruguayas cuando asumió. Federico, te noto ahí en un eje, en una esquina muy famosa para Lotz, ¿no? Es, vamos a decir, lo que viene a ser su Avenida Italia de Gallinal, prácticamente. Y noto que mucha gente pasa por detrás tuyo, en evidente clima mundialista, ¿no? Con pucelas, banderas. Me gustaría saber si podés parar a uno para preguntarle... ¿Quién juega hoy de tarde? ¿Cómo va a salir hoy el partido entre Uruguay y Noruega? A ver si tienen algún pálpito, algún feeling. ¿Cómo van las pencas? Sí, sí. Obviamente en tu notable polaco, ¿no? Que manejás después de tantos viajes futboleros. Exactamente. Mirá, y tenés mucha gente. Exactamente, una bicicleta. Sí, sí, sí. Vos sabés que recién venían los monopatines también, que es algo que... Están ahí también. En Uruguay estamos... ¿Cómo es que se llama técnicamente? ¿Cómo se llama técnicamente? Porque tiene todo nombre... No, está bien, es monopatín. Monopatín, eléctrico. No, 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 pero la reglamentación no trata de vehículo de transporte personal o algo así. El flagelo de los monopatines. ¿Andan con casco ahí? Ya salió Jaime con... No, no, pero sí, ¿sabés lo que vi que tenían? ¿Sabés lo que vi que tenían? Luces. La luz encendida, como viste, en los autos que te obligan, acá venía con la luz. No sé si cambia mucho porque... Acá también tiene luz. No tiene cuidado, obviamente, que... No, me gustaron los troles en el fondo, era súper poderoso. De día no lo vi. Los troles que pasaban. Ah, bueno, mirá, tenés que... Ah, bueno, mirá, tenés que... Pero pará, te quiero decir... Ahí, mirá, ahí tenés... Escalo, no le entiendo nada. No, pero tenés... Pará, ahora vas a tener la presencia de un trole. Mirá, ahí tenés ese que es de la vieja guardia. Claro. Pero hay modernos también. Sí, pasaron recién por la... ¿Viste como el que teníamos nosotros de allá? Sí, no, son mejorcitos. No hay modernos, ahí de los dos. Te diré que son más modernos. Eso no iba por 8 de octubre. Bien. ¿Qué zona viene siendo esa? ¿Dónde estás? Ahí tenés el nuevo. Ahí tenés el nuevo. Ahí tenés el nuevo. Impresionante. Ese es el que va a Punta Riel, el 104. ¿Estás cerca del estadio o algo se ve por ahí? Mirá, esta avenida justamente nos lleva hacia el estadio. Calcularle unos 10 minutos, unos 10 minutos que en definitiva, bueno, vamos a tener como para, bueno, llegar hasta el estadio. Ayer hubo un poquito de embotellamiento. Vos decías clima mundial y la verdad que clima mundial no hay mucho. Por más que ayer el partido territero tuvo 18.000 espectadores. ¿Vos querías que yo le pregunte a alguien? A ver. Sí. Señor, por favor. Mirá. Si es tan amable. Mirá. Se consiguió, se consiguió uruguayo. ¿Qué pálpito tiene usted para el partido de Uruguay hoy que va a enfrentar a Noruega? Atentos. 3 a 0. Hablan español de Polonia, vos. Dos, sí. Capaz que metemos un tercero. Metemos, metemos. No me digas quién hace los goles. Copamos, Copamos, Polonia. Ahí estoy bien. Bien. ¿Qué tiene ahí en la mano, perdón? Y la entrada. La entrada, a ver, la entrada. Uruguay-Noruega, fila 12 a 120. Esta es de gentileza, ¿no? Sí, de gentileza. ¿Se la dio? Un jugador, el número 17, Tomás Chacón. ¿Usted es el papá? Un amigo. ¿Un amigo de él? Amigo de él. Bueno, vino a verlo. Viene de Uruguay, directo para acá. Ah, perfecto. Bueno, quedó en el banco hoy, Tomás. Sí, quedó en el banco. Tremendo jugador. En uno de los partidos, el primer partido que hicieron, amistoso, jugó bien. Pero bueno, el técnico prefirió apostar al supuesto 4-3-3 que venía haciendo. No me meta cara de crítica, ¿eh? Es una crítica. Bueno, ojo, polémicas en lots. Está todo bien, está todo bien. Ojalá que sí, se van a dar, se van a dar. No, está bien. Y ojalá que te tomasen de repente en el partido y puedas meter esas jugadas de él, ¿no? Con esos cambios de ritmo y el gol que él tiene y de repente nos ayuda a ganar. Sí, sí, las que nos tienen acostumbrados, ¿eh? Bueno. ¿Qué hace ahora hasta la hora del partido? ¿Cómo mata el tiempo acá en Polonia? Ahora iba a ver si comía algo. Estoy con el sueño cambiado. Me desperté a las 1 de la mañana de acá. Estoy sin dormir. Me dormí a las 7, me desperté a las 10. Federico. A ver si como algo. Si me quedo un ratito en el hotel tranquilo. Y tempranito al partido, al estadio. Sí, Juanchi, te escucho. No, pregúntale acá al hombre, amigo de Tomás Chacón, si ya los uruguayos tienen identificada la clásica parrilla que siempre existe en cualquier parte del mundo, ¿eh? Llevada adelante por un... Por ejemplo, el polaco a las brasas, ¿no? En la clásica parrillada del uruguayo que te dice, ¿estás acá? ¿Viniste hasta Lotz? ¿Querés ver a Sub-20? Antes pasate a comer una tira de asado polaca. ¿Ya está identificado ese lugar? Bueno, la preocupación de mi compañero Juanchi es si ya tenés identificada la parrilla polaca donde está el asado de tira. Para hacerte la sencilla. No. No, no. Pero hay datos pasados. No, 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 no. Yo no tengo... Yo no tengo... No, no, llegué ayer de tarde, no tuve tiempo a nada todavía. Nada. ¿Con el idioma cómo venís? Con el inglés mío, del colegio. Seña, mucha seña. Un poco de italiano, un poco de lo que venga. Un poco de carita simpática y se salga. Lo primero es, hablo español. Only español. Eso es lo primero. Un abrazo y disfrutad del mundial, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Nos vemos por el estadio. Ustedes arriba. Arriba. Un abrazo grande, gracias. Bueno, acá cumpliendo con la opinión de la gente también en la previa del partido, viviendo este clima de mundial. Bien. ¿Está cumplió? Está bien. Sí, está bien. Juanche te quiere sorprender, ¿viste? Y él tenía ya escondido ahí a alguien uruguayo. No, no, es como lo conozco ya. No lo agarrás, no lo agarrás, infragante. No, hay un laburo de producción siempre, cada vez que voy a cubrir algún evento, ¿eh? O sea, el clack. Exactamente. Tengo un extra, tengo como un extra contratado, ¿viste? Claro. Se lleva a todas partes. Fe, muchísimas gracias. Y bueno, hoy vamos a estar disfrutando entonces el partido de Uruguay. Dale, un beso nole, chau para todos. Un abrazo grande para todos. Nos contamos en El Mundo al Mediodía. Que pasen bien, chau, chau. Igualmente. Bien. Te sorprendió, ¿eh? ¿Eh? Te sorprendió. Ahora, hacelle el favor al señor y búscale una parrillada. Ya voy a poner en Twitter. Uruguayos en lot, ¿dónde hay una parrillada para comer algo? Claro. O la casa de un uruguayo que tenga ganas de recibir compatriotas, que tenga esa por este partido y les haga un asado. Porque somos pocos, pero siempre hay algunos cerca igual. Bien. Si vos lo decís. ¿Vale parrillada Argentina o no? Vale parrillada Argentina. Bueno, esto es el espíritu río Platense. Vale, vale parrillada. Ponelo en Twitter ahora que nos vamos a la tanda. Al regreso vamos a estar hablando...